Yeah, desde Puerto Rock, B-B-K, Da Río El Kila, come on, baby, come on, baby. I'm pretty good, arriesgándome, y ya que es de su novio, y provocándome. Pero como veía que seguía calentándome, hay que aprovechar como se pasó, va llamándome. Cándose pa'l drum, le voy en pantalón, con mucho bellaqueo y palando con mucho ron. Mónica y calor, quítate la ropa para bailar lo mejor, bañando voy a hacerte el amor. Y con el pipi, el que te va a quitar ese g-string, ese pelo lacio te lo voy a poner kinky. Que me esté en la mano lo que le meten al creepy, yo soy de los cash, me da pa' piter los ladies. Sobre lo que te dices, wey, a tu gana no le voy a te break, hoy tú vas a ser mía por ley, de café te plak plak, con la boca y su mamá, su blanco se pone bruto, pa' su cara plak plak, y si quieres ex, y si quieres ex, y si quieres mónica, rompe ni la patas. Dime si quieres ex, y si quieres ex, y si quieres ex, después de saber nunca tomo una mica, tu gana se fue el zorro, y también le mete aquí el zorro, cualquier cosa yo ando con el gorro, se fue yo conmieras en el toro, yo soy un zorro, tú sabes que yo tengo benito chorro. Y burrito en azoto, no pa' que reguejito la ropa, pinta poco a poco, contigo como pegas en la loto, cuando ponte kinky pa' delante, eso pa' aquí noto, si tu gato se pone bruto, le bajamo' el mejor. Hey shorty, hoy la disco son moteles, dale mami, dele, no traigas la loca, se que quieres, tú estás buscando que yo a ti te llaman tele, vamos a ser maldades aunque tu gato te cele. Dime si quieres ex, Dime si quieres ex, Dime si quieres ex, Dime si quieres mami, que te llaman tele, me diga, 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 ¡Suscríbete al canal!